En noviembre de 1979, Ridley Scott, Dan O'Bannon y H.I. Giger trajeron a la vida uno de los monstruos más icónicos de la cultura popular, el xenomorfo, creando con su película Alien, el octavo pasajero, uno de los hitos más importantes en la historia fílmica y de la ciencia ficción en general. Un monstruo imparable, cruel y diseñado para aterrorizar hasta el más valiente. Años después, en 1986, de la mano del equipo de James Cameron, el mundo vería Aliens, una secuela completamente diferente al concepto original, que cambiaría para siempre a la ciencia ficción y a las películas de acción, volviéndose un género en sí mismo y poniendo el xenomorfo en los ojos de la cultura mundial, como uno de los monstruos más reconocibles, vendibles e intrigantes de la historia, dándole su merecido lugar como una de las criaturas del terror y la ciencia ficción más importantes de la historia. El xenomorfo es sin duda alguna el antagonista por excelencia de las películas de Alien, el que pone a sus protagonistas en situaciones de huir o morir constantemente. Y sin embargo, este icónico monstruo no es el verdadero villano de la saga de Alien, el verdadero villano es el capitalismo, representado a través de la compañía Weyland-Yutari. No, espera, no lo estoy inventando, es literalmente uno de los temas más importantes con los que tratan, al menos en las dos primeras películas, junto con el terror sexual, por supuesto. En este video voy a explicar cómo el terror más grande de Alien no es el monstruo asesino que te infecta con sus bebés, sino la estéril y sociopática compañía que representa el capitalismo. Para empezar este video antes de que dos o tres genios comenten que obviamente el xenomorfo es el antagonista principal de las películas, yo estoy consciente de eso, pero deben entender que el ser el peligro inminente con el que los protagonistas se deben enfrentar, no los convierte inmediatamente en el villano a gran escala. Para encontrar al verdadero villano de estas películas debes mirar a gran escala. ¿Quién es el responsable en todas las películas de que los xenomorfos empiecen a asesinar y a reproducirse? Los xenomorfos son más bien como una fuerza de la naturaleza, existen y son imparables, y lo único que puedes hacer es intentar sobrevivir su presencia para ver un nuevo día. En este caso piensan ellos como los demonios de Doom o Godzilla, no son villanos porque sus motivos no van más a vida de una causa natural, son antagonistas porque existen de tal forma que ponen en riesgo la vida de nuestros protagonistas, y lo importante es superarles. Pero a gran escala no son más que parte de un organismo mayor que no se puede controlar ni cambiar por los humanos. En este caso, el villano en estas series es una entidad que les permite a los antagonistas liberar su imparable destrucción. En el caso de Godzilla son los ecoterroristas, en el caso de Doom es la compañía de Hayden, y en el caso de Aliens es Weyland-Yutari. Los monstruos de estas películas son más percibidos como una tormenta, un terremoto o animales naturales, y que no pueden ser razonados con ellos. Que hacen lo que hacen porque es su naturaleza, en lugar de alguna maldad, crueldad o coincidencia inherente. Si es difícil entender estos ejemplos, piensa en esto como en el episodio de la playa de la leyenda de Aang. Si, el tipo del brazo metálico es el antagonista inmediato del episodio, y si no logran salvarse de él, los va a matar a todos. Pero eso no le convierte en el gran villano de la serie, es solo el resultado de acciones del villano a gran escala, que es el señor del fuego y su familia. A él no le importa el balance del mundo, o la guerra, o cualquier otra cosa que importe para el protagonista, él solo quiere matar al avatar y clamar su recompensa. De la misma forma que los xenomorfos no les importa si Weyland los vuelve un arma o si destruyen cientos de colonias espaciales, ellos solo quieren reproducirse y seguir viviendo. Durante las películas se deja muy claro que Weyland, la compañía, es el verdadero villano de la serie. No es coincidencia que los protagonistas de la primera película sean obreros comunes y corrientes trabajando como contratistas, que han estado fuera de la tierra por un tiempo indefinido haciendo trabajo de minería. Obreros que, literalmente, le están vendiendo años de su vida a la compañía Weyland, ya que debido a las complicaciones de la minería espacial, no les están pagando un salario fijo, sino una parte de las ganancias que se hagan con el mineral que encontraron. Para después, ser redireccionados sin su consentimiento a un planeta alienígena porque existe una señal que podría ser de vida inteligente. Señal que ni siquiera saben lo que dice porque está encriptada. Los trabajadores del Nostromos no acuden al origen de la señal por un sentido de altruismo o instinto heroico. Lo hacen porque su contrato les obliga a investigar cualquier señal que pueda provenir de un organismo inteligente. De hecho, ellos mismos dicen que no deberían de ir a investigar el planeta, ya que son solo una nave minera sin ningún tipo de conocimiento militar, médico-científico que pueda ser de utilidad para cualquier cosa que se encuentre en el planeta. Pero el temor a perder su dinero y su posible estabilidad económica les hace tomar un riesgo que puede significar el final de sus vidas. No muy diferente a como constantemente ocurren tragedias y accidentes porque gente poco capacitada es obligada a trabajar en un ambiente para el que no está preparado. Durante la trama, se descubre que Wayland sabía que había algo peligroso en el planeta que podía valer mucho dinero. Sabía lo suficiente de este organismo como para enviar a un androide que completara la tarea si toda la tripulación moría, para desviar al Nostromo en dirección del planeta y para considerar que la tripulación dentro de la nave era desechable. Wayland tenía el plan perfecto basado en una apuesta que le traería millones de dólares si lo hacía bien. No solo estaba reduciendo costos al enviar una tripulación inexperta de obreros que podrían morir si algo salía mal, sino que encontrar una forma de jugar con las mismas reglas del sistema para su propia ganancia. Sería raro que Wayland enviara una tripulación militar a un planeta desconocido y seguramente levantarían muchas cejas. Pero si una tripulación de trabajadores traía a un organismo extraterrestre a la tierra del cual podía sacar una ganancia inmesurable mientras todos los involucrados morían, sería considerado como un trágico e inevitable accidente laboral causado por los contratistas que solo estaban siguiendo el protocolo. En Alien, Wayland es una compañía que funciona de forma sociopática, dispuesta a sacrificar a toda su tripulación por la oportunidad de ganar millones de dólares. Así como poniendo lo que se puede interpretar como literalmente un robot corporativo como el encargado de que la misión se lleve a cabo sin importar lo que pase, implicando que solo un sociópata sin sentimientos sería capaz de llevar a cabo una misión tan estúpida y egoísta como la que tenía el nostromo realmente. Esto no es muy diferente a como muchas empresas decían recortar gastos para generar más ganancias, incluso si esto significa dañar tanto a sus empleados como a sus consumidores. Best Buy, por ejemplo. A principios de año decidió hacer un trato con Apple donde podías llevar tus artículos de dicha compañía a la tienda para arreglarles. Lo que no dijo públicamente es cómo no le iría un entrenamiento propio a sus trabajadores ni contrataron más gente, creando una situación de mayor estrés para sus empleados y malos trabajos de reparación para sus clientes. Deepwater Horizon, 2010. Sucedió una explosión en la plataforma petrolera propiedad de la compañía TransOcean y taladrada para BP, una compañía petrolera. Esta explosión causaría un derrame petrolero en el Golfo de México que hasta el día de hoy es considerado el más grande derrame petrolero en la historia humana, así como el desastre ambiental más grande la historia de los Estados Unidos, causando la muerte de 10 empleados y que 16 más quedaran heridos. Investigaciones posteriores revelaron que el desastre fue causado porque las compañías involucradas decidieron recortar costos en los procedimientos necesarios para trasladrar al subsuelo marino, entre los cuales se encuentran ignorar muchos peligros y advertencias que era peligroso seguir taladrando, también ignorando la necesidad de tener agente experta en el campo laboral supervisando la operación en todo momento y decidiendo que era muy caro seguir todas las regulaciones de seguridad. Juárez, 1977. No muy lejos de mi ciudad, el doctor Abelardo Lemus y sus socios compraron una máquina de radioterapia con una bomba de cobalto 60. El equipo de Lemus no tenía los permisos ni el personal necesario para operar esta máquina, porque eran muy caros, lo cual causaría que la máquina fuera abandonada por 6 años, sin ninguna supervisión y mantenimiento necesario. Fue vendida por un intendente un jonque de chatarra para después ser fundida en varillas de metal, contaminando cientos de lugares de México y Estados Unidos, donde se usarían las varillas. Peor aún, una de las camionetas usadas para transportar el material expulso a la colonia alta vista por semanas a cantidades de radiación inhumanas, causando que mucha gente afectada sufriera enfermedades relacionadas con la radiación. Sotelo, el intendente, dijo que la máquina no tenía ninguna clase de marca o señal que contuviera material peligroso para alertar lo que podía pasar. Se confirmó que 23 trabajadores de aceros de Chihuahua sufrieron daños por radiación, pero debido a lo lejos que llegaron las varillas, sería imposible calcular el número de mexicanos afectados por el material contaminado. Y si bien el gobierno mexicano movilizó a sus fuerzas de seguridad nuclear para limpiar los desechos nucleares, era muy tarde, el daño ya estaba hecho. Y mi favorito, Estados Unidos, 1977. Más bien, toda su vida. Es un hecho confirmado que la mayoría de las compañías petroleras sabían de los daños climáticos que sus acciones podían causar desde 1977. Y no solo decidieron ignorarlos, sino que lanzaron campañas de desinformación para hacer crear al público que nada malo pasaría por sus acciones. Todo solo por más dinero. Estamos hablando del capitalismo, un sistema que cobra la especialización cara, para después decidir que esa misma especialización es demasiado cara para sus proyectos. Ignorándolos y causando desastres naturales que son irremediables. Una y otra vez. ¿Por qué estoy poniendo estas terribles realidades en un video sobre Alien? Porque quiero que recuerden que el arte no se cree en el vacío, y muchos de los temas de nuestro arte se reflejan en nuestra realidad, y cómo ésta afecta a su gente. El tema capitalista de Alien no es algo que esté inventando, es la realidad en la que muchas personas viven. El capitalismo pone la ganancia monetaria por encima de toda cuestión moral. Y si eso significa dejar morir a una tripulación entera de trabajadores en un área espacial, causar un desastre natural en medio del océano, o destruir el medio ambiente completamente por la oportunidad de ganar unos cuantos millones de dólares más, ten por seguro que lo van a hacer. Aliens vino a redoblar sus temas de los problemas inherentes del capitalismo. Lo vemos desde un principio, donde Wayland está dispuesto a quitarle todo a Ripley para encubrir los sucesos del Nostromos hace 57 años. Cosas que, de nuevo, pasan en la vida real. Solo ven la forma en la que las compañías petroleras intentaron ocultar que el plomo en la gasolina era dañino para la gente. Uno de los aspectos más tristes de la película es como incluso después de todo su trauma de perder a toda su familia y de tener daños psicológicos debilitantes, Ripley debe volver al mundo laboral como si nada hubiera pasado, porque la alternativa es morirse de hambre. El sistema no le da ni siquiera tiempo de procesar todo el trauma que es despertar décadas en el futuro sin antes ponerla de nuevo a trabajar. Es una aterrador realidad casi kafkiana, donde puedes ser el único sobreviviente de un ataque alienígena, perder a toda tu familia y amigos, despertar en un mundo completamente nuevo que no puedes ni reconocer, y aún así tener que levantarte en la mañana siguiente para ir a trabajar. Un futuro donde los planetas tendrán dueños antes de que siquiera se pueda poner un pie sobre ellos. Donde las realidades hermosas que nos prometía la ciencia ficción del pasado no serían más que un privilegio para los ricos y las corporaciones que pueden comprar planetas enteros. Mientras que el resto de nosotros tendrá que trabajar como obreros o contratistas, aún en un futuro con tecnología impresionante de fantasía. No es por nada que no es la necesidad de venganza ni un sentido heroico lo que mueve a Ripley a volver a enfrentar a la fuente de sus traumas, sino la oportunidad de recuperar la seguridad económica que tenía antes de que Waylon la jodiera. Veanlo así, Ripley está dispuesta a arriesgar su vida de nuevo, solo porque eso le permitirá recuperar un trabajo que le da mayor estabilidad económica, no porque ella lo quiera, sino porque lo necesita para sobrevivir en su mundo. Aliens vuelve a traer el tema de la tripulación desechable, pero una mayor en escala. Ahora la muerte de toda la colonia solo es un pequeño daño colateral a la probabilidad de conseguir al xenomorfo, un arma biológica. Y de nuevo, se espera que los marines mueran en la misión, que solo es una cobertura para que Burke pueda contrabandear un xenomorfo dentro del cuerpo de Ripley y Newt. Waylon mata dos pájaros de un tiro, consigue el xenomorfo y queda bien a los ojos públicos al investigar la tragedia de la colonia espacial. De nuevo, la muerte de cientos de personas es solo un pequeño contratiempo por la oportunidad de hacer billones en el mercado de guerra. Es decir, Ripley literalmente apunta a la compañía como el verdadero villano de ella. Y van a decir que, pues Waylon no representa todo el capitalismo, es solo una compañía malvada que existe como antagonista y representa la maldad humana. Y podría sonar fácil decir esto, para limpiarnos las manos de los males del sistema culpándolos en la naturaleza humana. Si decidimos ignorar que el mismo sistema propicia y premia a la gente que sigue esta clase de medidas sociopáticas. Es fácil pensar que todos son un pedazo de mierda que traicionaría a sus amigos y al mundo por la oportunidad de ser millonario cuando eres un pedazo de mierda que actuaría así. Pero la verdad es que no todos somos sociópatas y la mayoría de la gente con empatía no estaría dispuesta a traicionar, asesinar y causar desastres naturales por conseguir más dinero. El arte no existe en el vacío. Es súper obvio que Waylon Yutari es un homólogo a todas esas megacorporaciones que existían en los ochentas y solo se han vuelto más prominentes desde entonces. Compañías manejadas por sociópatas a los cuales solo les importa el capital sin importar los efectos psicológicos y fisiológicos que sus acciones puedan tener tanto en sus empleados como en las comunidades. Piensa en cosas como McDonald's, Burger King, Samsung, Google, Disney, etc. Si no me creen que Wayland es una representación de estos aspectos de la cultura capitalista, entonces solo déjenme dirigirlos a la edición especial de Alien Resurrection, donde dejan en claro que Wayland fue comprado por Walmart al final del siglo XXIV, como si estas similitudes con las compañías predatorias y abusivas no fueran ya lo suficientemente clara. Wayland representa una cosa, y es lo peligroso el capitalismo desmedido, dispuesto a sacrificar naves y planetas enteros llenos de gente si esto significa ganar más dinero para sus inversores. Podrá sonar como exageración, pero ¿en serio lo es? Ya les di varios ejemplos de desastres naturales causados por la incompetencia de gente viviendo bajo el capitalismo por querer hacer un poco más de dinero. Y podría hablarles de las terribles condiciones de empleo en las bodegas de Amazon donde los empleados tienen que orinar en botellas para que no les descuenten los minutos que están fuera de su empleo del cheque. O de cómo Coca-Cola, alegadamente, contrató asesinos a suelto en los noventas para matar a líderes sindicalistas en Colombia. Uno de los mayores contribuyentes monetarios políticos para que la intervención estadounidense continúe en Irán, es el de las compañías productoras de pistacho californianas, porque el pistacho iraní pone en riesgo su mercado. Sí, están escuchando bien, Estados Unidos sigue en guerra con un país por el derecho a vender un fruto seco. Si me pusiera a ejemplificarles todas las veces que el sistema capitalista ha motivado a compañías e individuos a cometer actos inmorales en favor de obtener un poco más de capital, este video podría durar horas. Lo que voy con esto es que el infierno ultracapitalista en el que viven los personajes de la saga de Alien está obviamente basado en nuestra realidad, y sus temas y mensajes solo se vuelven más fuertes y obvios entre más nos movemos en el tiempo. Lo que parecía una sátira al sistema en los 70s se ha vuelto casi un retrato de la realidad 40 años después. Habla fuerte de los temas de Alien, que años después, cuando nos trajeron Alien Isolation, los temas del capitalismo jodiendo a la gente siguen siendo tan fuertes y presentes como lo eran en los 70s. La mayoría de los diarios en la estación espacial hablan de cómo todos están perdiendo su trabajo y el dinero apenas les alcanza. El Alien llegó y causó caos haciendo que la estación se volviera un desierto, pero para ser honestos, la historia que los habitantes cuentan y que podemos leer en sus diarios nos dice que no falta mucho para que la estación descendiera en caos total por quiebre económico, Alien o no. Sí, los xenomorfos son los antagonistas inmediatos de la película, pero estas mismas dejan bastante claro que todas las tragedias, tragedias que debo decir pudieron ser fácilmente evitadas, sucedieron porque Wayland quería un arma biológica que les daría más dinero, porque la compañía opera para hacer felices a sus inversores. Están dispuestos a matar y a causar daños irreparables en la tierra, porque en el capitalismo el ganar dinero se sobrepone a cualquier cuestión moral o ética que se presente ante nosotros. Alien nos enseña una realidad kraftkiana, parecía la nuestra, donde el universo es aterradoramente infinito, lleno de monstruos, parásitos y vida inteligente que murió hace milenios, donde nuevos planetas pueden ser explorados y las estrellas son el límite del terror. Y aun así, lo que más miedo da, son como compañías pueden decidir que nuestras vidas son desechables, si eso significa que van a ganar más dinero a partir de estas acciones. Donde después de sobrevivir un violento primer contacto con vidas extraterrestres que casi que cuesta la vida, aun te tienes que levantar al día siguiente para ir a trabajar. Donde aun ante la aterradora realidad de que no estamos solos en el infinito abismo oscuro del universo, lo más aterrador sigue siendo un empresario que solo quiere hacer más dinero sin importar las cuestiones morales. Demostrándonos, una vez más, que las cosas que más miedo dan en la vida real suelen ser las más aburridas. Con este video no estoy diciendo que Alien es una obra revolucionaria pro proletariado que se basa en el capital para llevar su trama que nos invita a desmantelar el capitalismo con su subtexto. Lejos de eso, Alien es tan solo una película de terror que acepta la realidad en la que fue creada, y toma esta realidad para crear un terror único, o más allá de un monstruo suelto en una nave espacial. Una realidad que conecta con cualquier trabajador o persona común que vea esta película. Muchas gracias por ver mi video y gracias especialmente a mis patreons, quienes con su apoyo mes con mes han ayudado a que este canal crezca más y traiga mejor contenido. Justo ahora tengo una promoción especial para nuevos patreons y podrías aparecer junto con estos marines espaciales en pantalla. Diríjense a patreon.com barra tal que invidia para aprender más. Soy su anfitrión, Dani Zeta, recordándoles que las compañías no son tus amigos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!